En el episodio 249 de Hilando Fino Daily te voy a hablar sobre las actividades largas corriendo a pie para preparar una media maratón en un triatleta de media distancia, ¿vale? Vamos a enfocarlo para un triatleta de media distancia, ese tipo de entrenamientos para preparar la distancia o la prueba de media maratón, ¿vale? Es un caso práctico y bueno, y muy concreto, así que vamos al lío. ¡Buenos días, tardes o noches familia! Bienvenido a este episodio 249 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es el lunes 28 de enero de 2019, ya nos hemos comido el mes de enero prácticamente, y si no lo has hecho ya te animo como siempre a entrar en mi página web en hilandofino.net Ahí podrás suscribirte y encontrar la academia, un conjunto de planes de entrenamiento ya preparado y elaborado y también cursos para aprender a adaptar esos planes, porque son planes totalmente genéricos, ¿vale? Para aprender a adaptarlos a tu realidad, a tu situación e individualizarlos a tu persona, ¿vale? De forma independiente. Bueno, vamos con este episodio que ha sido un episodio que la verdad que lo he decidido esta mañana, trae un mensaje que he leído de un deportista que estoy entrenando. Bueno, y bueno, os pongo un poco en situación, es un deportista que, bueno, se ve que no discutiendo, sino hablando con algunos compañeros de entrenamiento y demás, van a hacer una media maratón y, bueno, sus compañeros le decían que por qué no hacía tiradas de, bueno, largas, ¿no? De 18 kilómetros, 19 kilómetros para preparar esa media maratón. Y bueno, y él me lo ha propuesto esto, bueno, primeramente me ha preguntado esa duda, que por qué él no la hace y, bueno, me ha dicho que si quiero solucionarla en el daily, pues que encantado. Así que nada, pues creo que algo, pues que hasta ahora tampoco lo he estado haciendo y es como, a ver cómo lo digo para explicarme bien, es como la resolución de casos prácticos, ¿no? Podemos llamarlo así, de, bueno, a nivel de entrenamiento, ¿no? Y este es un caso muy concreto, os voy a dar todos los detalles y por qué yo considero que no es necesario hacer esas tiradas tan largas y en qué casos sí, porque no siempre es, no es necesario hacerlas, es decir, que en ocasiones sí que se pueden hacer, pero va a depender también, pues del tipo de deportista, del objetivo y demás, ¿vale? Bueno, os pongo en contexto. Para empezar, para llegar a Roma, como digo, hay muchísimos caminos, entonces depende del contexto, pues podremos coger un camino u otro. El contexto sobre el que yo quiero asentar este caso es, bueno, el contexto totalmente real, un triatleta que prepara media distancia, abril-mayo, ¿vale? Aproximadamente. Con un tiempo en media maratón del pasado año de una hora cuarenta y cinco, este año podrá estar sobre eso, pongamos que una hora cuarenta, una hora cuarenta y cinco, ¿vale? Un volumen de entrenamiento actual de entre unas siete y nueve horas semanales de triatlón, ¿vale? Dividido en los tres deportes más gimnasio. Y, bueno, hay un periodo general que estamos terminándolo prácticamente, bueno, nos queda un poco, pero no demasiado bueno en cuanto a entrenamiento, sino con muchos altibajos por el tema del trabajo y demás, no ha llevado mucha continuidad. Y, bueno, y tampoco es que haya podido entrenar esas siete, nueve horas semanales, las he sacado de las últimas semanas, ¿vale? Ha habido semanas anteriormente de bastantes menores. Entonces, pues, no lleva una muy buena base en cuanto a ese periodo general. El objetivo, como digo, es triatlón, ¿vale? Eso es lo que no podemos perder nunca de vista. No podemos perdernos por el camino y centrarnos en un objetivo que realmente es secundario a mitad de esa dirección, camino del objetivo final que es el triatlón, ¿no? Y, bueno, lo que quiero también comentaros es que no es necesario, que mucha gente, sobre todo de iniciación, lo piensa, que para hacer una media maratón no es necesario entrenar una media maratón. Igual que para hacer un Ironman no es necesario hacer un Ironman entrenando. Entonces, llega un punto en que, por ejemplo, si estamos haciendo una milla, vamos a preparar una milla, que son 1.609 metros, pues sí que vamos a hacer la milla, vamos a hacer incluso más. Usain Bolt no hace solo 100 metros corriendo, hace muchísimo más, ¿vale? Pero llega un punto en que la distancia es tan larga que no es necesario hacerla. De hecho, ningún maratoniano, ni por muy bueno que sea, hace 42 kilómetros. Bueno, a lo mejor alguno lo ha hecho entrenando algún maratoniano de alto nivel, ¿no? Pero no es lo normal. Lo normal es, pues, llegar a una distancia. Ya que el volumen es muy alto, pues, no es necesario hacer esa distancia, puesto que aumentos del volumen en el entrenamiento solo nos van a traer, pues, problemas. Bueno, para empezar también quería situaros en cuanto a lo que es la carga, ¿no? La carga sería, bueno, en el curso de carga de la academia lo tenéis también, tenéis un curso entero de carga, pero, bueno, básicamente la carga sería el volumen de entrenamiento por la intensidad, ¿vale? Del mismo. Entonces, podemos aumentar la carga a través de aumentar el volumen o a través de aumentar intensidad, ¿vale? ¿Y por qué os digo esto? Pues porque este triatleta está haciendo sesiones de no tantos kilómetros, de, a lo mejor, 12, 13 kilómetros, 11, 10 kilómetros, pero las está haciendo con cierta intensidad, estamos metiendo cuestas, estamos metiendo series en Z4. Entonces, al final, la carga de esa sesión de entrenamiento, aún haciendo 12 kilómetros, pues, es alta, es una carga alta, a lo mejor equiparable en cuanto a carga con un rodaje a ritmo diana de 17 kilómetros, 18 kilómetros, ¿vale? Pero, como digo, como no es objetivo la media maratón, pues, tampoco lo estamos haciendo, ¿vale? Bueno, y luego también está el tema del entrenamiento cruzado. ¿Qué es el entrenamiento cruzado? Pues, yo creo que he dedicado más de un episodio ya al entrenamiento cruzado, y si no lo he dedicado en concreto, sí que, yo creo que si lo he dedicado derecho, voy a mirarlo en un momento. Pero sí que, si no lo he dedicado totalmente, sí que, bueno, con cruzado no he dedicado nada en cuanto al título. Pero bueno, que sí que, de forma transversal, así en cada episodio, sí que voy mencionándolo en alguna ocasión. Y es que los triatletas tenemos que jugar con los beneficios del entrenamiento cruzado, es decir, los beneficios, la transferencia que puede haber de realizar un deporte sobre otro. Entonces, un triatleta va a necesitar menos volumen para alcanzar un mismo nivel que un atleta puro, pues, por el simple hecho de que el atleta puro, pues, hace mucho menos volumen. Tener en cuenta que un atleta puede estar corriendo a nivel amateur 3 horas semanales, 4, 5 horas semanales, y un triatleta, como estoy diciendo, el caso de este triatleta, pues, está entrenando casi 10 horas, simplemente, y entrenando seguramente a mucho menor nivel que un atleta de 5 horas semanales de volumen. Pero claro, al final nosotros metemos bici, metemos gimnasio, metemos natación, metemos mucho más contenido, y eso hace que el volumen semanal aumente. Y eso va a tener una transferencia a la hora de correr, es decir, un triatleta con dos sesiones semanales de carrera a pie va a llegar con bastante fondo a una media maratón, ¿vale? No podemos tratar cada deporte como un compartimento, como un tarro aislado, ¿no? Eso no es así, estanco, ¿no? Eso no funciona así, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo también claro. Luego, bueno, este triatleta ha venido haciendo sesiones de bici de 2 horas y media, de 3 horas, sesiones de bici con rodillo de en torno a una hora, con sus series, serie a pie con sobre una hora y cuarto de volumen, no más, en 12-13 kilómetros, de ahí no hemos pasado, ¿vale? Tampoco lo considero oportuno, bueno, pues por los motivos que yo creo que ya se van viendo a lo largo de este episodio. En cuanto a inconvenientes, bueno, lo voy a decir ahora también, En cuanto a inconvenientes de realizar entrenamientos demasiado largos, pues si este triatleta hiciera 18-19 kilómetros a un ritmo de 5-10, 5-15, que podría estar rodando sin ir asfixiado, ¿no? Porque la media maratón en una hora 45 sale a 5 kilómetros, pues que podamos rodar 18-19 kilómetros sobre 5 y poco, 5-10, ¿vale? Pues sale un rodaje de casi una hora 40, en fin, entre una hora 30 y largas y una hora 40 y poco, ¿vale? Claro, si estamos entrenando 8 horas semanales, pues estamos haciendo prácticamente un 20% en entrenamiento en un solo, bueno, tampoco es demasiado ahora que lo estoy pensando, un 20% o un 25% en un entrenamiento solo, pero bueno, si vamos a hacer muchos más entrenamientos, pues al final lo estamos aglutinando todo en uno. Pero bueno, en cualquier caso, meter una hora 40 de carrera bien, pues yo lo veo prácticamente innecesario para una media maratón, ¿vale? El riesgo de lesión aumenta y también el tiempo de recuperación para poder entrenar de forma correcta y bien, ¿no? En las siguientes sesiones. Siempre hay que hacerlo así, pues no tiene por qué, no tenemos por qué quitar esos rodajes largos según qué atleta. Ahora ya voy a dejar de lado el caso de mi deportista y voy a hablar en general, un atleta con mucho más nivel, ¿no? Por ejemplo, un atleta que tenga en media maratón una hora, no sé, una hora 16, una hora 17, una hora 15, ¿vale? Un atleta con un nivel ya considerable, pues posiblemente pueda meterse un rodaje de 19 kilómetros o 18 kilómetros en torno a 4, 15, 4, 20 sin muchos problemas y rodando cómodo. Claro, eso va a ser una hora y 20 de entrenamiento, ¿vale? Y luego si es atleta solo, pues ya, bueno, pues no habrá problema. Un triatleta, pues quizá tampoco sea necesario que haga esos 19 kilómetros, pero bueno, si es de nivel puede hacerlo, no hay problema, porque va a estar rodando una hora y cuarto, una hora y 20, no una hora 40, como el otro, como el caso que he puesto anteriormente, ¿vale? No tenemos que mirar solo los kilómetros, sino también el tiempo que vamos a necesitar en hacerlo, ¿vale? Luego está también el tema mental, por otro lado, para ir rematando este episodio, y es que mucha gente piensa o tiene la convicción que si hace la media maratón, pues entrenando, pues sabe que la va a hacer, pero bueno, eso ya, pues entonces si tu objetivo... Yo es que aquí tengo una perspectiva un poco diferente, y es que, por ejemplo, si vas a hacer una maratón y tu objetivo es terminarla, ¿para qué la vas a hacer entrenando? Pues si la haces entrenando, ya no hace falta ni que vayas a competir, porque ya la has terminado, tu objetivo ya está cumplido, ¿no? Entonces, pues aquí pasa un poco lo mismo. Si nuestro objetivo es terminar la media maratón y psicológicamente queremos comprobar que somos capaces de llegar a 20 kilómetros, pues podríamos, por ejemplo, pues partir el entrenamiento y hacer una sesión por la mañana, a lo mejor de, no sé, de 6 kilómetros, 7 kilómetros, rodando suave, 30, 35 minutos, y luego por la tarde, pues meternos a otro entrenamiento también cómodo, pero de más volumen, por ejemplo, y hacer, pues otros 10, 12, ¿vale? Lo vamos a partir, estamos haciendo en total 18, 19 kilómetros al cabo del día, pero en dos sesiones, con lo cual la fatiga es mucho menor, ¿vale? No considero necesario partir una sesión de entrenamiento para un nivel de amateur o de iniciación, tampoco creo que sea el objetivo ese, y, bueno, en atleta a lo mejor de mayor rendimiento sí que se puede partir para no meter tantos kilómetros en una sesión o incluso superar esos 20 kilómetros si estamos preparando, no sé, por ejemplo, Ironman y todo ese tipo de cosas, o maratón, pues sí que podría ser interesante. Pero, bueno, no me quiero ir del tema porque eso ya sería el objetivo de otro episodio. Así que, nada, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio, espero que os haya gustado este caso muy práctico y, bueno, si queréis proponerme algún tipo de caso así para que yo los vaya por aquí hablando y, pues, comentando mi criterio, ¿no? Pues yo encantado y también me deis ideas para nuevos episodios. Muchas gracias por escucharme, muchísimas gracias por vuestras suscripciones a la Academia. Nos escuchamos mañana martes. Adiós. Adiós.